Hola que tal, bienvenidos a otro video de nuestra sesión de descubriendo aromas recuerden que esta sesión es para quienes iniciamos en este gusto del perfume, aromas y defragancias y que comenzamos a tener nuestro pequeño tesoro de perfumes y que poco a poco vamos haciéndonos de ello y para eso es este espacio, para poder conocer, dar opiniones y claro que las que ya tienen más experiencia pueden venir a compartirnos alguna que otra fragancia u opiniones sobre las referencias, bien el día de hoy les tengo esta fragancia es nueva es de Saison, se llama Swit Black, este, quiero decir que a mi, yo la pedí ahora si que a ciegas no había visto o más bien este olfateado alguna muestra, sino que la vi por internet y la pedí esta es su cajita, como pueden ver la caja es color negra, aunque con partes grises de diferentes formas si con el circulo aquí más oscuro y con el nombre en medio, si, esta es una presentación de 50 mililitros bien, vamos a ver, a mi lo que me fascinó fue la botellita, aunque me la imaginaba un poquito más grande pero está hermosa, no trae tapadera, trae este protector, este seguro para que no se esté apretando solo te lo voy a quitar un momento para enseñárselos bien el atomizador es color negro con plata en la, en la parte, en la base de él la botella, vean que belleza, parece como si fuera una granadita este, pero, como de vidrio y en la parte baja de la base, es color oscuro, negro parece ser, y se va difuminando poco a poco no llega a ser totalmente blanco o totalmente cristal, pues, sino que llega a ser todavía un poco oscuro, medio gris y comienza de nuevo a ser entre morado y luego ya negro o oscuro, morado y parece el último negro este, comienza a, en la parte superior ya dando entrada a lo que es el atomizador una muy bonita, este, botella, pueden ver aquí, como triángulos en 3D si, y el nombre lo tiene en la parte de frente bien, para comenzar la reseña, este, quiero decir que, bueno, como saben lo que es el catálogo de Saison eh, pues, es un catálogo que más bien está más dirigido a las chicas más jóvenes, no? más chavitas, y, bueno, me imaginé que iba a ser este perfume, como para chicas más jóvenes eh, y si, así es, eh, parece ser como que es para, eh, chicas jóvenes pero, yo le, yo le tanteo que para poder usar este, o lo ideal para este perfume va desde los 18 hasta 35, 40 años, perfectamente se puede usar este, vamos a empezar con sus notas que son de pomelo, rosa y sandalo eh, es un perfume de aroma dulce, es chicloso, parece chicle eh, pero, en un principio, eh, ese es lo fuerte, y eso es a lo que me voy con lo que es juvenil, porque, este, pues a las chavitas les gustan más los, los olores fuerte pero, el, el tono de rosa, eh, lo hace sentir muy, muy femenino eh, para las que somos ya un poquito, ya mayores, entre los 30 y 40, lo podemos usar perfectamente esto, porque, al, cuando va pasando el tiempo de la aplicación en la, ahora dos horas, se mantiene un, una, un tono muy, muy discreto pero, sin, llegar a, este, vaya, sin dejar, el, su, aquí lo anote jaja, perdón, es que hago mi, de reseña, eh, su esencia, ajá, su esencia inicial o sea, sigue oliendo igual, pero, más tranquilo, más suavecito, más femenino eh, en lo que va pasando el tiempo, en un principio, si es algo fuerte, es algo no enfadoso, no llega a ser enfadoso, pero, si algo fuerte, este, a lo mejor para las personas que no les gustan los perfumes dulces, y sobre todo, un tono fuertecito, probablemente no les va a gustar, mmm, yo, a mí no me gustan tanto los perfumes, así de dulces, perfumes, perdón, así de dulces, pero, este, este llega a ser, eh, con el tiempo, así muy sutilito, sin dejar, eh, el aroma inicial es decir, este, se siente el aroma, y sigue oliendo dulce, a rosa, muy, muy rico en la ropa, deja una, 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 una estela muy deliciosa, y ayer yo me la puse en, en un suetercito, y durante un rato, estuvo oliendo muy, muy padre se la mostró a mi esposa, y me dijo, que si olía rico lo que sí, es que le dije, mira, huele, de un inicio, le comenté a mi marido mira, huele a chicle, y me dice, para qué, para qué compren, eh, perfumes saliendo a chicles, mejor vayan y comprense un, eh, un chicle más chicle, y sale más barato, pero bueno, jaja, fue una pequeña anécdota, al estar hablando del perfume con mi marido en sí, por ejemplo, tomando piñón masculina, le gustó, pero le gustó como les digo, ya cuando está sentado el aroma, y que ya se siente suavecito, en un inicio es fuerte, es, eh, muy, llega al olor muy de golpe, pero, llega a ser, este, muy pasable, para, a la nariz eh, pues en sí, es, la reseña, eh, para, me parece, que es para tiempo de fríos, desde otoño, hasta invierno, eh, en tiempos de calor, no me animaría yo a usarlo tanto, si acaso, en los veranos, pero en las noches frescas, nada más, eh, de ahí en más, solamente, eh, en tiempo de frío, de preferencia, también, este, eh, tiene buena duración, eh, ayer me lo puse, o sea, lo estrené, para poderles hacer esta reseña, y tiene muy buena, eh, muy buen, muy buen tiempo de duración, este, yo creo que fácil, las ocho horas, queda habiendo bien, y se llega a apreciar bastante, bien, pues esta es la reseña, eh, de Sweet Black, de Sison, este, muy bonita, eh, me, me parece un, un, un excelente, eh, como regalo, para una chavita, y, pues aquí la tienen, muy bonita la, 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 el envase, la botellita, en realidad yo lo compré más por la botella, que por lo que pudiera oler, bien, pues aquí lo tienen, este, este, si no me equivoco, va en el, que lo que es el, el sorteo que estamos haciendo, Jessy y una servidora, este se va de regalo en el sorteo, para que participen, recuerden las bases, compartir el video, eh, suscribirse a los dos canales, y comentar, presentarse, sale, aquí tienen recomendado, gracias, nos estamos viendo